Hola, buenos días, aquí estamos en mi canal, Jolio Sabiano TV, a entrevistar a un jugador del español, se llama Mario. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, empezamos a hacer el test. ¿Persona sensible o persona imaginativa? ¿Imaginativa? ¿Un grupo de música? ¿Queen? ¿Una serie? ¿La que se avecina? ¿Una película? ¿Una película? Soy leyenda. ¿Qué valoras de tus amigos? Pues bueno, un poco la fidelidad, ¿no? De los amigos, el compromiso, yo creo que el cariño que te dan, ¿no? ¿Una blogger de vida? Disfruta la que es única. ¿Qué te gusta de una chica? Sobre todo que sea cariñosa, que te trate bien y que estés a gusto con ella. ¿El mejor jugador para ti? El mejor jugador, ¿de ahora o de siempre? De siempre. Uh, hay muy buenos jugadores, ¿eh? Debe decir, kaká. ¿Invitar o que te inviten? ¿Invitar? ¿Cocina misionil o cocina de casa? Cocina de casa. Muy bien. ¿Una colonia? Una colonia... A ver, vamos a ver. ¿Adolfo Domínguez? Muy bien. ¿Una canción? ¿Una canción? ¿Te puedo decir un cantante mejor? A lo mejor la canción no me la sé. Vale. Niña Pastori. ¿Tu prato preferido? La pasta. La pasta, me encanta. ¿Cómo te definirías? Hombre, yo creo que como una persona muy simpática, muy alegre, siempre positiva y sobre todo, pues bueno, siempre intento hacer sentir bien a la gente que está conmigo, soy muy alegre y sobre todo soy muy bromista. Eh, acción romántica más bonita que te han hecho. ¿Acción romántica más bonita que te han hecho? Eh, que mi pareja se haya venido a vivir conmigo, por ejemplo. Te he pillado aquí, ¿no? Ahí me ha puesto la espalda, parece. ¿Cine romántico o cine de terror? El terror lo odio. El romántico no me gusta mucho, pero me quedo con el romántico. ¿Feliz o infeliz? Siempre feliz, siempre. Eh, las personas con una discapacidad son... Termino la frase. Son estupendas. Muchas gracias por estar en el canal.